Hola, mi nombre es Rolando Ariza, soy profesor de la Escuela de Negocios. Las finanzas personales y las decisiones de inversión transitan el camino hacia el bienestar financiero con ayuda de la educación financiera. El número 4 de apuntes empresariales abarca una discusión muy pertinente acerca de los conceptos financieros que se necesitan para tomar decisiones financieras acertadas. La inflación, el interés compuesto y la diversificación. Entenderlos nos da una ventaja favorable sobre el buen uso de nuestro dinero. Los invito a comprender más estos temas de finanzas personales. Revisa el número 4 de apuntes empresariales de la Escuela de Negocios.